hola bienvenido a la numerología un lugar para conocerse y de qué manera hoy nos va a tocar la señorita miriam o la señora miriam bueno querés saber qué es hacer un estudio numerológico qué son los códigos sagrados cómo conectarte conmigo bueno ahí al final del vídeo en dos minutitos y en medio te cuento sintéticamente todo bueno qué es esto de numerología de llevar letras a números aquellos que me siguen estarán un poco cansado de escucharlo pero sé que hay gente nueva que se agrega al canal y que bueno encuentra esto y dice que es que ese brujería es magia que como dirían los españoles qué coños es esto y que los argentinos diríamos otra forma que no mejor no la digo pero es simplemente una lectura de las energías si nosotros somos energía energía condensada en un cuerpo asimismo tenemos un cuerpo energético y tenemos un alma esto que te estoy contando no es algo que inventé yo sino es algo que ya los viejos textos antiguos de los hindúes hablaban de estos tres cuerpos no un cuerpo energético donde está la mente el intelecto el ego las emociones y la intuición está en el alma y tenemos un cuerpo físico que es lo que tocamos entonces entender ciertas cosas que nos suceden entender el por qué o el para qué de muchas cuestiones estas ciencias como la astrología el tarot la numerología y otras ciencias que se le llama adivinatorias no porque es como que el adivinar tiene que ver con una magia de ahí viene el concepto de adivinar no no es una adivinación sino es simplemente conocimiento buscar certezas el conocimiento lo que busca es cierta certeza en la duda buscar certeza en el desconocimiento buscar certeza y este es un viejo conocimiento que viene desde miles de años te lo cuento así rapidito 800 años antes de cristo pitágoras ya lo usaba pitágoras cuando funda su escuela iniciática ya usaba la numerología junto con otras ciencias y esto a su vez ya estaba cimentado estudiado miles de años atrás así que bueno acá te acerco esta técnica vos fíjate en este significado de los nombres lo que yo intento es mostrarte cómo funciona la técnica contento contarte un poco de voz y bueno si te ayuda bárbaro genial y quieres hacer un estudio biológico bueno ya sabes te conectas conmigo se hace online y preguntas todo lo que quieres bueno vamos al nombre de miriam el ejemplo que tenemos acá vamos a ir a las vocales fíjate que en las dos y vas a tener un 9 y en la única un 1 si estos son los números que les corresponden si vos lo sumas 9 más 9 18 más 1 19 este 19 es kármico hay arriba en las enlaces te dejo lo que significa el 19 cuando aparece en un nombre o por ejemplo una fecha qué va a decir el 19 kármico bueno ciertas cosas que hay que modificar el karma siempre viene a como a retarnos a decirnos che flaco mira hay que conducirse de esta forma en la vida porque si no pasan ciertas cosas bueno así que bueno fíjate en el 19 ahí después o ahora cuando quieras bueno este 19 lo vamos a sumar 1 más 9 te da 10 el 0 en este caso no lo vamos a usar no se usa casi nunca por lo menos en esta técnica solamente en algunos lugares así que queda en un 1 este 1 lo vamos a llamar esencia vamos a ir a las consonantes en las consonantes vas a tener un 4 la m en la r un 9 y en la otra m en 4 sumamos 4 más 9 13 más 9 más 4 17 este 17 también lo reducimos 1 más 7 te da 8 así que esto lo vamos a llamar imagen ya te voy a explicar qué significa cada uno vamos a sumar a su vez la esencia más la imagen 1 más 8 te dan 9 este 9 le vamos a llamar destino misión camino de vida sendero de la vida bueno qué es la esencia vamos a empezar desde las vocales los viejos maestros antiguos nos contaban que el hombre regresa a este plano tan tantas veces como sea necesario para aprender y que en este aprender volvemos volvemos por dos razones por el karma o sea ciertas acciones que hay que volver a aprender o pagar por decir por decirlo de una manera muy simple por ciertas acciones a realizar y por los deseos en estas vocales van a estar los deseos pero no sólo los deseos sino también características personales talentos y capacidades algo que a ver te voy a contar algo que creo que a muchos nos pasa nos pasa porque en algún momento a mí también me pasó o te puede pasar a vos muchas veces muchas veces creemos que no tenemos talentos que no tenemos capacidades que nuestra vida está como vacía de ese tipo de cosas y no en los números nos muestra claramente que si poseemos lo que pasa que no los usamos no los usamos o los hemos usado muy de vez en cuando y como no nos da el resultado que a veces nosotros decíamos pensamos que no tenemos igual acá están los talentos las capacidades y estamos hablando de un nombre imagínate si vos tenés tres o cuatro nombres vas a dar ahí va a haber más información bueno que es el 1 el 1 es la capacidad de acción es la ejecución es esa fuerza enorme que hace que miriam vaya para adelante que sea como una especie de toro así cuando uno dice toro te imaginas el animal así lleno de músculo pesado que cuando va para adelante rompe con todo claro el 1 es eso es la ejecución es la energía es la idea es la creatividad el 1 es muy creativo pero cuando te digo muy creativo es muy creativo es muy de empeñarse es ir por una idea y como a ver pongamos los ideas de las ideas de de un campeón de fútbol de un campeón de algún deporte donde vos lo ves al tipo o a la mujer empeñados en ganar un trofeo un campeonato y vos y vos te vas a dar cuenta el empeño la fuerza la energía bueno imagínate eso bueno el 1 es eso ese empeño es energía es ir para adelante siempre poniéndose proyectos nuevos o cambiándolos le encanta ser líder al 1 al 1 no le gusta para nada ser empleado no le va al 1 miriam si por esas casualidades la vida vos sos empleada en este momento me estarás dando la razón con que a vos no te gusta ser empleada pero bueno quizás en este momento lo tenés que hacer porque no te queda otra no la vida se te dio de esa forma pero en el fondo en el fondo vos tenés capacidad de liderazgo tenés capacidad de hacer tu propio proyecto y llevarlos adelante sea cual sea sea en el ambiente familiar en el ambiente de trabajo en nuevos proyectos o estudios tenés fuerza tenés decisión sos expeditiva o sea sos una mujer de acción no sos una persona que se va a quedar sentada mirando atrás de la ventana no el 1 en positivo vamos a ir al 1 en negativo porque todos los números muestran tres aspectos de los cuales yo siempre hablo de los dos primeros positivo negativo que es lo que la mayoría andamos no estamos ahí entre positivo negativo el destructivo hablo poco casi nudo porque bueno ahí tendría que hacer el estudio más profundo pero el negativo para hacerla corta es cuando tus talentos tus capacidades la usas y te terminas haciendo daño y haces daño a los demás bueno el 1 negativo viste que yo dije que tiene ideas fijas el 1 que es muy de ir para adelante pero qué pasa justamente a veces las ideas fijas hacen que se ponga obsesivo obsesivo obsecuente esa perseverancia termina siendo terquedad o termina siendo como decimos en argentina cabeza dura o sea no le entra otra idea si vos le decís che flaco mira que estás haciendo mal tal cosa porque no probás hacerlo diferente y ella miriam te va a decir no 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 ni ahí esto tiene que ser así como a mí se me ocurre y punto y se terminó y se cerró ahí se cerró ahí la conversación con miriam claro son muy cabeza dura cabeza burro como dirían por ahí eso por un lado por otro lado así como son líderes y les gusta tener sus ideas independientes suele tener el negativo un sentido muy autoritario el autoritarismo es cuando vos no permitís que los demás piensen libremente o accionen libremente entonces de pronto miriam se ponen autoritaria y esto tiene que ver con miedos ya cuando llegamos al destino misión te lo explico mejor miedos a que de dónde vienen pero esto tiene que ver con miedos esto tiene que ver con no aceptar que la realidad a veces de determinada manera cuando por eso digo cuando llegue al destino mis al destino o misión camino de la vida y ese numerito ese 9 ahí te termino de completar la idea pero básicamente tiene que ver con miedo ojo porque también el uno negativo habla de cuando las cosas no salen como yo quiero entonces deseo por por esa energía que tiene el uno de querer lograr su objetivo el negativo se pone manipulador o incluso a veces se puede mentir ella misma o mentirle a los demás esto lo hace equivocadamente porque no se da cuenta que lo que en realidad lo es lo que le está costando es confiar en sí misma la falta de confianza la falta de fe en sí misma la falta de aceptar que algunas cosas son necesarias que cambian la vida tiene cambios entonces bueno por ahí pasa esta confusión y en ese enojo que ella le da por no lograr lo que quiere como quiere como quiere entonces a veces manipula o cambia la personalidad para tratar de lograr que los otros hagan lo que ella quiere bueno hay una cuestión que cuando por eso digo cuando lleguemos al destino misión te lo explico mejor mejor dicho termino de cerrar la idea la imagen 8 bueno que es la imagen la imagen es una vibración que todos poseemos y que es cuando alguien no te conoce cuando te conoce poco entonces te ves llegar te aproximas físicamente bueno la primera sensación que vas es un 8 o sea te van a ver siempre bien bien en el sentido como que como que tenés un buen pasar como que estás vivís una vida equilibrada espiritual económicamente el 8 siempre se ve magnánimo igual que el 1 cuando tenés una imagen 1 se ve magnánimo se ve poderoso ojo es la imagen no significa que sea este que estés así interiormente o que tus deseos sean eso la imagen es como el espejo el espejo lo que está ahí en el espejo si sos vos pero no sos vos bueno vamos al destino misión sendero de vida camino de la vida ¿por qué es importante este número? porque este número te dice cómo cómo hacer lo que tengo que hacer o lo que la vida te pide cuando digo la vida me refiero al universo me refiero a dios me refiero a un mensaje mucho más profundo mucho más interno te pide que seas un 9 ¿todés lo que significan 9 Miriam? a ver altruismo el altruismo es aprender a amar a los demás y a dar a los demás sin esperar nada a cambio esto parece algo contradictorio a las enseñanzas que nos han venido pegando desde distintos lugares desde la cultura, la religión, un montón de cosas el entender el altruismo desde un lugar desde el lugar correcto, desde el lugar espiritual este 9 te dice tenés que aprender a no pedir de la vida nada y cuando vos me decís cómo nada no tengo que desear nada, no tengo que pensar en nada no tengo que desear amores, no tengo que desear dinero a ver este 9 dice hay que aprender a aceptar que las cosas son como son hay que aprender a ofrecerse a los demás y viste lo que te dije en el 1 negativo que a veces vos querés como manipular en cierta manera que la realidad cambie a tu parecer bueno, la vida acá te dicen mira, no, no hagas eso porque es como gastar energía sin necesidad tenemos que aprender a aceptar las cosas como son en este caso la vida como te tocó la vida como vino, como llegó y a partir de ahí ver qué podemos hacer nosotros primero por nosotros mismos y cuando nosotros empezamos a cambiar entonces las cosas de a poco empiezan a cambiar a nuestro alrededor primero la sensación la sensación no la búsqueda de verdadera paz interna tiene que ver en este caso Miriam con vos que tenés que aprender a no querer controlar nada porque el 1 es una energía tan grande, tan poderosa pero al mismo tiempo cuando está en negativo quiere controlar todo quiere que todo sea de determinada manera y la vida no es así la vida es permanente cambio y el 9 te dice hay que aprender a aceptar los cambios aprender a aceptar los cambios otra cuestión el 9 dice aprender a amar a los demás aprender a amarte a vos misma como sos y ojo porque en el pasado el 9 también habla de que en el pasado hay ciertas situaciones con personas que te molestaron que te hirieron o que vos te sentiste herida bueno, ojo el 9 dice hay que perdonar ¿qué es el perdón? el perdón no es olvidar es simplemente comprender que los demás no son perfectos como nosotros tampoco nosotros no somos perfectos somos perfectibles somos perfeccionables nos podemos perfeccionar espiritualmente éticamente moralmente podemos perfeccionarnos y por supuesto ¿cómo? cambiando las actitudes si mi actitud fue la de ir ir y pegarle a la pared con la cabeza todo el tiempo y bueno ¿qué me va a pasar? ¿qué me va a doler la cabeza? ahora si yo cambio la actitud en vez de agarrar y pegarle a la pared con la cabeza y bueno, ya no le pego más con la cabeza no te va a doler lo mismo en todo lo mismo en la forma de hablar la forma de conducirse la forma de mirar la forma de un montón de cosas la vida cuando uno empieza a cambiar las formas las actitudes empieza a no querer controlar nada sino a dejar fluir cuando uno dice dejar fluir que es una frase que está en facebook en youtube en instagram en un montón de lugares ¿qué es dejar fluir? significa no querer controlar simplemente vivir la vida tratar de desarrollar la vida de la mejor manera posible con las cosas sencillas y cotidianas que todos los días tenemos no querer controlar nada simplemente dejar que las cosas que ciertas cosas sucedan y lo que nosotros debemos aprender es a controlarnos a controlarnos a controlarnos nosotros perdón la lengua se atraba a controlarnos a controlarnos opa nosotros nosotros tenemos que controlarnos en nuestras actitudes en nuestras contestaciones de nuestra forma de hablar nuestra forma de a ver un proyecto cómo pienso un proyecto cómo pienso cómo cómo percibo una relación cómo percibo mi proyecto percibirse desde adentro no desde la mente porque la mente quiere controlar siempre este tipo de vida que nosotros tenemos hoy en el cual está todo digitado todo está en una computadora todo está en un celular todo está armado pero la vida no es eso la vida no es control la vida es simplemente tratar de disfrutar de cada cosa que nos va sucediendo buena y mala disfrutarlo no desde a ver no como algo masoquista digo bueno algo salió mal bueno listo está bien veamos cómo podemos mejorarlo si se puede mejorar o bueno son cosas que tienen que suceder y hay que dejarlas pasar bueno dejémoslas pasar pero no queramos controlar todo porque si no nos vamos a volver locos en parte la locura del ser humano tiene que ver con este control con este deseo de un montón de cosas que a veces quizás ni siquiera las necesitamos es importante Miriam que vos te preguntes qué es lo que realmente quiero y a dónde quiero ir porque cuando uno empieza a contestarse esas preguntas justamente ese es el nudo gordiano digamos el nudo que verdaderamente hay que desatarlo qué quiero y a dónde quiero ir y después cómo lograrlo bueno Miriam espero que todo esto te ayude te sirva y como digo siempre si no te sirve bueno seguí buscando porque respuestas a aquel que quiere buscar siempre hay acá terminamos con un nombre más en la numerología dale un like compartilo con quien vos quieras si te gustó y bueno acá te paso a explicar en cortito qué es un estudio numerológico completo y los otros servicios que ofrezco el estudio numerológico completo es esto mismo que viste pero con todos tus nombres tus apellidos con tu fecha donde hay muchísima más información de la que te acabo de decir obviamente en la fecha se van a ver las etapas de vida lo emocional tus aptitudes para el trabajo el futuro entender el pasado en todos tus nombres hay mucha más información y todo lo que quieras preguntar en un estudio numerológico completo también ofrezco el estudio express que es responderte tres preguntas la consulta voluntaria que es responderte una y la diferencia entre ellas va a estar en lo económico simplemente el estudio numerológico completo 35 dólares la consulta express 10 dólares y la consulta voluntaria es una donación que vos quieras hacer o puedas si podés si no podés no hay problema y de esta forma me ayudas a seguir ayudando a más personas los códigos sagrados ¿qué son los códigos sagrados? bueno son números que van a ayudar a través de un trabajo de visualización y meditación a conectar primero equilibrar tus chakras y después a conectarte con la fuente creadora con la fuente sanadora universal a cada problema de la vida hay un código para que vos actives hay un número que te va a ayudar en los problemas que vos tengas ¿cómo te contactás conmigo? bueno muy simplemente a través de las redes sociales facebook e instagram me encontrás como nanumerologia arroba gmail te dejo un número personal y el correo de nanumerologia arroba gmail.com todo esto está en descripción más abajo si estás en argentina querés hacerte un estudio online bien te conectas conmigo y se abona simplemente por transferencia bancaria sistema vola o mercado pago para la gente que está en el exterior bueno acá también en argentina paypal funciona perfecto pero la gente del exterior paypal es excelente es rápido es sencillo este y más que todo es seguro porque no comparte ninguna información de nada así que bueno acordate estamos en el mes de hacer dos nombres por día ¿para qué? para que encuentres tu nombre si no lo encontrás me escribís nos vamos a estar viendo en un próximo video nos vemos en la próxima chau chau Gracias por ver el video.